La noticia que nos impactó profundamente tanto al personal policial en general como a la familia policial y fundamentalmente a la familia del efectivo policial que perdió la vida en manos de delincuentes. Hemos venido a plantear esta inquietud a nuestros superiores jerárquicos, en este caso el secretario y el señor ministro, hemos sido bien acogidos, escuchados y sabemos que ellos están, por la vía correspondiente, haciendo los requerimientos para tener una explicación de a qué se debe esta medida que, reitero, nos impacta y nos impacta profundamente. Por supuesto, estamos trabajando para que esta situación se revierta, haciendo las gestiones que corresponden ante el Poder Judicial. Bueno, la verdad que para nosotros es preocupante. Hoy nuestra policía realmente está trabajando muchísimo. Se han hecho públicos hace unos días casi 8.000 detenidos entre una causa y 17 causas en dos años. El trabajo que se hace día a día a través del 911, con 1.000 intervenciones por día, con una cantidad de detenidos y secuestros que realmente muestran el apego y el trabajo de todo el personal policial, da muestra realmente del compromiso. Para nosotros es muy doloroso, muchas veces, que la familia policial sufra este tipo de situaciones. Pero bueno, también transmitirle que se sigue trabajando todos los días, con los objetivos muy en claro. Sabemos qué es lo que queremos para todos los tucumanos. Vamos a cuidar a todos los tucumanos, pero también debemos cuidar y darle la autoridad y la representatividad y el valor social que requiere hoy la tarea policial, cuidando a los que nos cuidan todos los días.